Música Pues familia, vamos a tomar mitad de nitratos, midian la mitad y yo la otra mitad, que es principalmente nitratos de remolacha, de amaranto, un pre-entreno cada uno, que estos llevan arginina, citrurina, betalanina, cafeína, tirosina, taurina, derribosa y glicerol, y luego mitad de no grams cada uno, con una capsulita del Salz. Vamos a tope, a tope. Pues ya estamos aquí, súper nerviosos. Mirad, mirad que se ve por ahí. Ahí se ven las chungas. Y ya queda nada, 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 ahí está la salida. Vamos a dejar en el móvil, pero bueno, cuando volvamos, ahora hemos hecho el récord de mayor tiempo en 5 horas. El más largo. Nos juntamos con el día siguiente, ¿sabes? Eso es autoestima, a tope. A tope. Venga, vamos a darlo todo. A luego. Cuidado el alambre, muy bien. Muy bien. Muy bien. El último alambre ya no hay. Muy bien, enana. Muy bien. Muy bien. Joder. Nada, la última. La primera chica, creo, eh. La primera chica, Miriam. ¿La segunda? Sí. Vamos, la segunda. Me la he ido viciando toda la capa, por favor, rey, a ver. Dale duro. A la última, eh, nana. Cuidado con esa última. Venga, va. Fuerda fácil. Muy bien, Miriam. Fuerza, fácil, fácil, fácil. Sí, señora. Venga, 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 venga. Venga, ata cuerda. Cruza cuerda, cruza cuerda. La pinza ahí, bien, 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 bien. Venga, va, ya está, ya está, ya está, ya está. Pierna por arriba. Venga, Miriam, fuerza. Venga, va. Ya está. Ya lo tienes, Miriam, vamos. Cuidado aquí. Vale, ahí, ata. Me meto en medio, eh, me la voy. Muy bien, enana. Muy bien. Muy bien. Y por aquí está Guerrero. Venga, va. Una auténtica campeona. Un ejemplo de superación propia. Vamos. Muy bien, lo has hecho muy bien. Buenas, buenas. Felicidades, cariño. Quien acaba de completar esos 6 kilómetros. Pues familia, ya hemos acabado. Miriam ha acabado segunda de chicas de su tanda. Y yo he acabado primero de mi tanda, de chicos. Bueno, chicos y chicas de la general. Y esta noche, porque llevamos un poco tarde para el post del mediodía, esta noche os haré el post con las fotitos y los vídeos que hemos hecho. Sobre todo grabando a Miriam, porque a mí no me ha grabado nadie, no me quiere nadie. Entonces, esta noche tenéis post y cositas, ¿vale? Pero que ha ido muy bien, muy recomendable y muy chula, la verdad. Estamos hechos polo, pero muy, muy chula. O sea, que esta noche tenéis noticias. O sea, que esta noche tenéis noticias.